Ya estamos de vuelta con más noticias. Latinoamérica demostró el liderazgo en la conferencia del cambio climático de las Naciones Unidas que se realizó en Bonn, Alemania, donde los países suscribieron diversos acuerdos. El reporte a continuación. El progreso de América Latina se evidenció en forma de compromisos nacionales, participación de coaliciones globales, planes de acción subnacionales e incluso en la obtención de permisos internacionales. México y Costa Rica se unieron a otros 23 países en la firma de una nueva coalición global comprometida en la eliminación gradual del carbón y en el apoyo a las políticas e inversiones de energía limpia. Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, Quito, Río de Janeiro y Santiago de Chile estuvieron entre las 25 ciudades globales comprometidas a desarrollar e implementar planes de acción climática más ambiciosos antes del 2020. Como parte de la celebración de los 25 años de la Corporación Colombiana Internacional, su presidenta Adriana Senior informó que realizarán un evento denominado El Corazón de Colombia es el Campo, donde elaborarán estrategias para ampliar la oferta exportable de ese país. La presidenta de la Corporación Colombia Internacional asegura que Colombia está enfocada en el futuro del agro y en el desarrollo de los microempresarios rurales con especial énfasis en el mercado internacional en cuanto a la exportación de frutas, verduras y otros productos agropecuarios. Además, Senior divulgó que está trabajando en posicionar verduras, cafés especiales, cacao, pesca y acuicultura. Continuamos con noticias de Colombia, ya que la producción de café registró un incremento de 2,3% durante este año. Se estima que alcanzó 14,3 millones de sacos, esto de acuerdo a un informe divulgado por la Asociación Nacional de Cafeteros de Colombia. El año cafetero 2016-2017 registró una contracción de casi 2%, esto debido al deterioro de la producción en Brasil, principal productor mundial. También la producción de Vietnam, segundo productor y primer exportador mundial, se vio afectada por la sequía y las altas temperaturas en la región. En cambio, en este periodo, países como Costa Rica, El Salvador y Guatemala incrementaron su producción de forma importante en el año. Y en los próximos días se realizará el primer Congreso Mundial de Productores y Exportadores de Mango en México. Se espera la presencia de 500 personas y al menos 30 conferencistas y expertos de la industria. La información a continuación. Durante el Congreso se abordarán tres temas importantes en la industria del mango. Todo lo relacionado con la producción del fruto, comercial y competitivo, enemigos que frenan el crecimiento de esta industria y el fomento de la cultura empresarial. Finalmente, la productividad e innovaciones tecnológicas. Una empresa brasileña creó una red global a través de internet para conformar un sistema de auditoría de los bovinos del mundo, con la finalidad de mejorar la cantidad y calidad de los datos disponibles de los rebaños. En los últimos 18 meses de funcionamiento han captado 30.000 clientes en el mundo. El sistema utiliza tecnologías digitales y funciona cuando una carga de ganado entra o sale de una granja. El peón debe tomar una foto de la factura o similar. La información es reconocida por el sistema que prepara el flujo de caja. Así lo explicó Danilo Leao, cofundador de Bob Control. El dueño o gestor de la hacienda puede percibir si su posición es de lucro o pérdida, una realidad que no siempre queda clara. En otros servicios satélites permiten hacer la gestión de la propiedad de acuerdo con leyes ambientales e incluso el volumen de pasto ofrecido por hectáreas a los bovinos. Y es momento de hacer una nueva pausa, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos. INEA muestra técnicas alternativas a la quema de rastrojo de maíz en Chile. INEA muestra técnicas alternativas a la clara. Pero noвойmi así. MV